Al igual que con César Díaz, el Albacete Balompié trata de atar por dos o tres temporadas más a Samu, uno de los mejores jugadores de su plantilla. Esta noticia, que pudo adelantarles Visión 6 Deportes, fue confirmada en el mismo programa por el director deportivo Víctor Moreno. Estamos en negociaciones con varios jugadores, además Samu yo creo que es un activo, un valor del club al que le tenemos que dar continuidad, creemos mucho en él. Y bueno, entiendo que no habrá ningún problema para poder hacer esto. Estamos contentos con Samu y queremos que continúe y él quiere continuar y a partir de ahí seguro que no hay ningún problema. ¿Y en el caso de Samu también serían dos temporadas más? Bueno, tenemos que cerrar algunos flecos, estaríamos hablando entre dos y tres temporadas, quizás en base a unos objetivos, seguimos todavía hablando de todo aquello, pero Samu va a continuar siendo jugador de Balompié. En cuanto a la posibilidad de fichar a un nuevo portero por la lesión de Dorron Soro, el director deportivo también afirmó que está hablando con cuatro o cinco guardametas, entre los que se incluye Campos, pero no Casto, quien está totalmente descartado. Hemos hablado con todos los porteros que están ahora mismo en paro y Álvaro es uno de ellos. ¿Y Casto está en el momento? Estamos hablando con cinco o seis jugadores, con cinco o seis porteros y, como te digo, valoramos el rendimiento que podemos estimar y el coste que puede tener para el club. En cuanto a la llegada de un nuevo delantero, Víctor tampoco descarta esta opción. Estamos abiertos a mejorar el equipo, a incrementar el nivel, el potencial del grupo. Las posibilidades muchas veces que se presentan son inaccesibles para ti y otras veces las que buscas no las puedes llevar a cabo. Por lo tanto, como te digo, seguimos trabajando, seguimos moviéndonos, seguimos queriendo mejorar el grupo, pero no depende únicamente de la base de Balompié que esto se pueda dar. Yo sí te digo que si es posible mejoraremos el equipo durante esta semana, si es posible lo haremos. Eso sí, lo que dejó claro Víctor Moreno en Visión 6 Deportes es que no contempla la llegada de ningún defensa más.